Bueno, seguimos en esta noche de humor y ahora le toca el turno de una de las caras más conocidas de nuestra tierra. Él es humorista, él es actor, él es Carlitos Alcover. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, pues sí, mi nombre es Carlos. Carlitos, yo soy de aquí, de la ciudad más erótica de Mallorca, de Empauma. Bueno, y al ser de aquí, dices, oh, playa, verano, no, pero a mí no me gusta el verano, no, en serio, a mí el verano no me gusta, no, no, a mí da calor, no, en serio, eh. A mí el verano me molesta, me irrita, me escuece, ¿no? Incluso a veces me escalda. ¿Qué vas, Maca, condena? ¿Qué vas? Es verdad, es que el verano, ¿qué haces en verano? En serio. Tan tacador, todo el día sudando, mojado, empapado, que la gente te dice, Carlitos, tírate al agua. Y yo, ¿para qué? ¿Ya estoy mojado? ¿Y qué haces en verano? En serio, ¿qué fas? ¿Eh? ¿Qué comes? Es verdad, todo el día ensalada y ensalada y ensalada porque no tienes hambre y ensalada. Que acaba el verano y pa' haces una oveja de comer ensaladas. Yo acabo los veranos, como... Eh, cagando bolitas por casa, eh. No, no. Sí. Y con el pelo rizado, con el pelo rizado, con braio, papé, papé. Y para hacerlo, en verano, si en invierno ya tienes que hacer una oposición al Estado para poder hacerlo. En verano, dice a tu pareja, cariño, eh, qué bueno hacer algo. ¿Qué dices? ¿Con este calor? No, 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 no. Tú, bueno, lo hacemos debajo del acondicionado. Dice, ¿qué dices? ¿Con lo que chupa? Y tú, coño, ahí quería acabar yo. No. Es verdad, pero es que el veranivo... A mí el verano no. Y estás... Ah, es que... Un acador. Ah, es verdad. Estos tíos de mosquitos, de cucarachas, de... De alemanes. Ah. Es verdad. Está lleno de todo, de ese pocket. Ah. Y cuando vas a nadar al agua, ¿cómo está el agua? Sucia en verano. Ah, que te tiras y estás nadando y estás empujando ahí. Ah. ¿Eh? Mierdas. Eh, cucarachas también por el agua. Alemanes. ¿Eh? Compresas. ¿Eh? Chicas. ¿Qué hay compresas en el agua? Porque esto nosotros no hemos sido, eh. Eso tiene verdad, hombre, eh. A ver, chica. A ver, un momento. A ver. Una compresa en el agua, por favor. Esto no se hace así. No, en serio. Esto se coge, se mete en una bolsita y se tira al agua. Pero no, no. Pero no. No, hombre. Es que somos unos guarros con el agua. Es verdad. Yo, mira, yo hace poco, dos semanas, fui con un amigo a la playa. Estamos en la arena y me dice mi amigo, ahora vengo. Voy al agua. ¿Qué vas a nadar? Y uno, a mear. Ah, pues acompaño. Voy a mear no uno de los dos. Fijaros este verano, cuando vamos a la playa, cuando vamos a mear al agua, pues todos vamos. Se mete uno en el agua así. Uy, está fría. Cuando llega aquí, se para. Y se pone a mirar al horizonte. ¿Para qué haces? ¿Eh? ¿Ah, no? Y las mujeres así. Ay, qué calentita. Y no le va a estar calentita. ¿Eh? Cerdita, porcota, en mallorquí. Oh, en alemán. ¿Eh? Hombre. ¿Qué? 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 Mira, a mí el verano, solo hay una cosa que me gusta el verano. Y más aquí en Mallorca. Las verbenas. Hay verbenas por todo en verano. ¿Eh? Felanich, verbena. Santañí, verbena. Bailebosa, verbena. Campos, forn. No, no. Hay verbenas por todo en verano. Menos en un sitio. De donde yo soy. De en Palma. Sí. Aquí tenemos 11 meses de buen tiempo. ¿Y cuándo hacemos las verbenas? San Sebastián. En enero. Muy bien. ¿Eh? En enero. Cuando más frío hace. Que ya nos cuesta a los mallorquines salir de casa para que el monstruo se abre. Ven a en enero, coño. Que estás así, en las torradas. ¿Qué bien vengas? No estoy hablando, estoy tiritando. Ostras. 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 Ahora. Cámbiamelas. Cámbiamelas. Pónmela en junio, en julio, en agosto. Pón en enero. Y te dicen. Ah, ah, no se puede cambiar. Porque San Sebastián cae en enero y no se puede cambiar. ¿Cómo que no se puede cambiar? No hemos cambiado los mallorquines con un par de cojones la feria de abril y la celebramos en mayo. ¿Eh? ¡Ah, no! ¿Cómo se puede cambiar? Hombre. La feria de RAN. Que cada dos por tres la cambiamos de sitio. ¿Eh? Antes ha dado el cementerio. Después ha dado la cárcel. Y digo yo. Vaya sitio, ¿no? No hay un sitio más divertido con montar la feria. ¿No? Es que... Lo próximo que será. Al lado de la incineradora. Que a ver. Que está bien pensado montar una feria. Porque a ver. Tú montas una feria al lado del cementerio. Está bien porque tú haces ruido. A mí que es el vivo que se queja. Y al lado de la cárcel. Pues que se quejen. Como no pueden salir. ¡Ah, no! ¡Ay! Bueno, no. Yo no quería hablar de este tema. Pero es que soy mallorquini. Tenemos una fama los mallorquines. A ver. Somos cerrados. Pero nos gustas esto más que a nadie. Es verdad. Porque un mallorquín parece que es cerrado. Un andaluz cuando liga. Tiene mucha gracia. En aquí chiquilla que te va a pedir un pichón. Ñe, 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 ñe. ¿Ah? Un mallorquín. Un mallorquín. De andaluz. Pues tú tienes gracia. Pero un mallorquín es más así. Un mallorquín paliraz es así. Una copa de hierbas. Y cuando pasa la chica hace. ¡Mire aquí! ¡Mire aquí que todo me entere! Que esto en castellano significa. Hola preciosa señorita. ¿Quiere usted que le invita un café? Y las mallorquinas, si les dicen esto, son iguales. Hacen así. ¿Qué significa? Venga, precozacarinas. Sí. ¡Ay! ¿Cómo nos va a gustar el sexo? Tú vas a ver las ciudades de Mallorca, los pueblos, los nombres que tienen. En Palma. En Pina. Poyanza. ¿Eh? Marrachichi. Hombre. A ver. La calle Cici no metelo. ¿Eh? Cascatala. Es que... No somos tan cerrados. Eso sí, ha salido una encuesta que para las Islas Baleares es un... De los hombres que dicen que de media el tamaño del pene es de... Es que ya está de centímetros. ¿Quién ha hecho esta encuesta? ¿A quién han preguntado? Vamos, porque a él le preguntan... Y yo miento por mi ciudad. ¡Haló! ¡Hombre! Hola, ¿cuánto te he vivido tu pene? Yo, 23 y dormida. ¿A ver? Que por eso soy mallorquín. Mayor, siempre digo más. Mayor, mallorquín. Le preguntas a un menorquín. Menos, menorquín. ¿Por qué? Estoy muy disquieto. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los de forma entera no saben lo que le mide, porque la tienen de forma entera. O sea, lo acabas de... Lo acabas de disfrutar, ¿eh?